Oguzhan Kos Demet Özdemir Noticias estéticas agitar la agenda. Una verdad completamente diferente salió de debajo. Resulta que Oguzhan Kos, Oguzhan Kos y Demet Özdemir están en la agenda de la revista. Los dos han estado llamando la atención desde que se convirtieron en amantes. Nuestro hijo ahora ha pasado por el quirófano por su futura esposa Demet Özdemir. Oguzhan, ¿qué hiciste? Oguzhan Kos Demet Özdemir Noticias estéticas agitar la agenda. Una verdad completamente diferente salió de debajo. Resulta que Oguzhan Kos, Oguzhan Kos y Demet Özdemir lograron volver a ser un evento. Los dos anunciaron que estaban saliendo a principios del año pasado. Después de declarar su amor, se mantienen bajo la atenta mirada de millones. Como puede ver, el dúo logra llamar la atención sin importar lo que hagan. Ahora Oguzhan Kos pasó por el quirófano por su futura esposa Demet Özdemir. Los que vieron quedaron atónitos. Este Oguzhan es un Oguzhan completamente diferente. Los detalles están en nuestro portal de noticias. Oguzhan Kos se hace un nombre tanto en su carrera como en su vida privada. El famoso nombre vivió enamorado de la actriz Yakmur Tanraysevsin durante cuatro años. Como Tanraysevsin y Kos no se llevaban bien. Decidieron separarse. Incluso se afirmó que Yakmur fue engañado. No hubo explicación de Oguzhan Kos sobre el tema. Si bien este evento mantuvo su lugar en la agenda. Comenzó a enamorarse del famoso cantante pop Demet Özdemir. El amor de la dupla sacudió la agenda como una cuna y lo sigue haciendo. Finalmente, Oguzhan Kos decidió cambiar sin el novio. Oguzhan, ¿qué hiciste? Demet Özdemir y Oguzhan Kos terminaron su relación de un año después de regresar de unas. Vacaciones en París. La separación del dúo no duró mucho y se produjo un atentado con bomba por parte de Oguzhan Kos. El famoso cantante le propuso matrimonio a su novia. La felicidad de Oguzhan Kos. Quien recibió un «sí» como respuesta de Demet Özdemir. Se puede ver en sus ojos. Oguzhan, que está profundamente enamorado de Özdemir. Hace todo por él. La famosa cantante que le propuso matrimonio con un millón de anillos pasó. Por el quirófano. Aquí están los últimos desarrollos. El locutor y escritor Onur Akair planteó una afirmación controvertida sobre Oguzhan Kos. que se está preparando para casarse con Demet Özdemir en los próximos meses, comenzó los preparativos y le quitaron la grasa del vientre y la cadera antes de la boda. Oguzhan, de quien supe que también tiene problemas como mareos y dolor. Regularmente recibe masajes y usa un corsé. Le deseo una pronta recuperación a Oguzhan Kos. Quien pasó por el quirófano y sufrió dolores para ser un guapo novio. Por otro lado, se dice que la famosa cantante comenzó a trabajar con el asesor de estilo de su amante, Rutke Yossis. Como puede ver, Oguzhan Kos le dio las cuerdas a su futura esposa Demet. Según las acusaciones, Demet Özdemir quería que se hiciera una liposucción. Después de este incidente, Oguzhan Kos le llevó la noticia a ti. ¿Quién es Demet Özdemir? ¿Cuántos años tiene? La información sobre la vida de Demet Özdemir, quien subió al escenario en OSS Turquía. Es curiosa. Entonces, ¿en qué serie de televisión actuó Demet Özdemir? ¿Quién es Demet Özdemir? Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en Kokaeli como el menor de una familia con tres hijos. Su familia son inmigrantes búlgaros. Desde que sus padres se separaron, se mudó a Estambul con su madre y su hermana mayor. Participó en el equipo de baile de Bengü y luego comenzó a bailar en las Efesús Girls. Entre 2011 y 2013 asistió a las capacitaciones realizadas en Estudio Actors y recibió capacitación actoral durante dos años. Apareció en el clip de Mustafa Sandal llamado Ateset Beunut. Tuvo su primera experiencia televisiva interpretando el personaje de Aileen en la serie de Televisión Te Daré un Secreto, que fue transmitida por Fox TV en el 2013. Más tarde, interpretó el personaje de Alia en la serie de televisión Kurt Seid B. Surayel. Personaje de Demet en la película Tutsu Susu. En 2015, interpretó el personaje de Ashley en la serie de televisión Strawberry Smei. Que se transmitió en Star TV. Jugó en el clip de la canción Hodri Maiden de Bengü. Aleph. Mal y Julia está en Blue TV con nuevos episodios. Blue TV. Zapatos Camper Hombre Marrón 20.732.970. 2.309,00 Tera Litros. Moripó. Portavó Ola. Interpretó el personaje de Tulip en la serie de televisión No. 309. Que se transmitió en Fox TV entre 2016 y 2017. En 2017, interpretó el personaje de Aysel en la película de Burak Aksak. Con quien estás bailando. Interpretó al personaje de Sanem en la serie de televisión Early. Ver. Que se transmitió en Star TV entre 2018 y 2019. Ganó el premio a la mejor actriz en los premios Murexdor por su actuación en la serie Early. Ver. Ella da vida al personaje de Zeynep en la serie de televisión The House You Are Born Is Your Destiny. Adaptación de la novela real Girl in the Glass, de la psiquiatra Gülseren. Buda y Zheoglu. Que se emite en TV8 desde diciembre de 2019. Demet Özdemir. Series de TV y películas. 2015. Mantén tu palabra Demet. Actriz principal. 2017. ¿Quién estás bailando con Aysel? Actriz principal. 2013. A 2014. Te contaré un secreto. Ayling Undogdu. Actriz principal. 2014. Kurt Seyit y tisura alia Baronez Personajes secundarios privado. 2015. Fragancia de fresa Ashley Cosser. Masaroglu. Actriz principal. 2016. A 2017. No. 309. Lale Invencible. Sarijan. Actriz principal. 2018. A 2019. Early Bird Sanem Aydin. Divit. Actor principal. 2019. La casa en la que naces es tu destino. Zeynep Karaka. Actriz principal. Ogüzan Koss. El amado nombre de las pantallas. Llama la atención con sus composiciones y canciones tras años de actuación. Ogüzan Koss es tan curioso como sus canciones. Entonces, ¿Quién es Ogüzan Koss? ¿Cuántos años tiene? El famoso actor y cantante Ogüzan Koss. Que comenzó su carrera como actor con Very Beautiful Movements. Ha estado atrayendo la atención y la curiosidad en las pantallas de las revistas más que su carrera como actor en los últimos años. Entonces, ¿Quién es Ogüzan Koss? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es Ogüzan Koss? Ogüzan Koss nació el 13 de mayo de 1985 en Refaille, Erzincan. Como el segundo hijo de la pareja Bajati Niki y Met Koss. Después del terremoto de Erzincan el 13 de marzo de 1992, se mudó a Bursa con su familia. Ogüzan Koss. Que quería estudiar música. Ingresó y aprobó los exámenes del coro Alice en Giz Selenk. A la edad de 8 años, comenzó a recibir educación musical de los profesores del conservatorio estatal de Bursa y continuó hasta los 16 años. Después de la escuela primaria, ingresó a la escuela secundaria Gassi Anatolian y completó su educación secundaria y preparatoria. Estaba interesado tanto en la música como en el teatro en la escuela secundaria. Entabló amistad con Eser Yenenler. De quien aún era muy amigo en ese momento y con quien continuaba sus proyectos. Después de su educación secundaria. Asistió a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Docus Eilul. Durante un año, pero decidió que no quería estudiar en este departamento y vino a Estambul en 2005 y se estableció con su amiga Eser Yenenler. Después de llegar a Estambul, formó un grupo de música amateur y subió al escenario en varios lugares. Punto. Ingresó al Departamento de Antropología de la Universidad de Estambul. Vida y carrera. Se incorporó a BKM en agosto de 2007. En 2009, participó en la película Cheerful Lives de Yilmaz Erdogan. Escribió obras de teatro y participó como actor en el programa de comedia, muy hermosos estos movimientos, que luego se convirtió en un fenómeno. Continuando con sus estudios musicales, Oguzhan Kos regaló la canción, Gull Ki Darling, que él mismo escribió y compuso, Aferhat Goser. La canción, My Gone Days Happened, del álbum, Usun Yol Sarkilari, de Gulben Ergen en 2009. También pertenece a Oguzhan Kos. Oguzhan Kos comenzó el programa nocturno 3 más 1 en Start TV en mayo de 2013 con Eserjien en Lere. Ibrahim Buyukak, después de la adquisición del programa por parte de Akun Ilikali. Continuó bajo el nombre de, 3 Adam, a partir del 5 de octubre de 2013. Sin embargo, Oguzhan Kos, Eserjien en Ler e Ibrahim Buyukak fundaron una productora llamada 3 Adam Production y anunciaron que se tomaron un descanso del programa por un tiempo. Oguzhan Kos terminó su relación de 8 años con la actriz Zeynep Kozak, a quien conoció en BKM. En 2015, Oguzhan Kos fue miembro del jurado con Burak, Kut y Hadis en el programa, Osesko Kuk. Premios. 2011 a 17 TH Kral Music Awards, Mejor Música de Cine, estos son movimientos de varias películas. Álbumes. 2013 Todavía estoy soñando. Película. S. 2018 Mi Amigo de la Carretera 2. 2017 Mi Compañero. 2017 Doru, Selys 2. Película. 2016 Familia Firdá Corta Dunia, Voz, Película Cinematográfica. 2016 A 3 Gays Demasiado Orgullo Golpea el Corazón, Serie DTV. 2015 Me Llamó Papá. Kaan. Serie DTV. 2010 Estos son actos de varias películas. 2009 Joyful Life Joyful Life, Timur, Película. 2008 A 2010 Estos son movimientos muy hermosos. Serie DTV. Tenemos.